La instrucción de combatir a la delincuencia, darle seguridad a las familias hidalguenses y hacerlo de forma honesta y bajo un irrestricto apego a los ordenamientos legales. Asimismo me instruyó a crear la estrategia de seguridad pública, basada bajo los principios de tecnología, inteligencia, capacitación, respeto a los derechos humanos y combate a la corrupción. Por lo que hoy le informo, señor Gobernador, presentamos la estrategia la cual está enfocada a combatir de forma frontal y sin titubeos a la delincuencia. Sé muy bien que son tiempos de retos en donde hay un aumento generalizado de los delitos y la violencia por la lucha entre la delincuencia organizada. Y aunque en Hidalgo no hay cárteres de la droga, somos susceptibles a daños colaterales. Pero debo decirle, señor Gobernador, que con esta estrategia integral, Hidalgo Seguro, y con todo el equipo, tecnología e infraestructura, estamos preparados, estamos listos para cumplir su encomienda, que es la de tener un Hidalgo Seguro, que dé tranquilidad y paz a las familias hidalgenses, y tener una corporación de seguridad pública eficiente, honesta y con resultados. Esta policía ya no te tolera ni rehuye a la delincuencia, la combate y la confronta. Porque para eso usted me ha puesto en este cargo, señor, para dar resultados y para garantizar la tranquilidad de las familias hidalguenses.